Soy Cristina, la mamá de Alejandra Serrano Jugadora de Valencia Club de Fútbol Femenino Soy Encarni Gutiérrez, madre de María Jiménez Jugadora de Valencia Club de Fútbol Femenino Soy Asun Salinas y soy la mamá de Asun Martínez Soy María Ortizeras, hija de María Elas Pérez Soy Charo Sanz, madre de Bea Beltrán, jugadora del Valencia Club de Fútbol Femenino El día que nació Bea fue gracioso porque el ginecólogo que me atendió Me había atendido en los dos partos anteriores Y cuando asomó la cabecita de Bea, pues dijo Anda, y esta es pelirroja Fue una niña que la teníamos que llevar atada en el carro y con un balón Alejandra nació el 28 de agosto del 2000 Mi marido estaba aquí en Valencia porque estaba trabajando Me bajaron mis padres y la verdad que yo tenía mucha hambre Antes no sé por qué, pero medio porque tenía mucha hambre Y entonces pues compramos un pollo a las Y antes de irnos al hospital pues me comí casi medio pollo El día que nació Asun, 20 de febrero del 2002 Pues fue el día más feliz de mi vida Decidió apuntarse a fútbol muy pequeñita Bueno, la llevó su papá Pero ella ya con 4 o 5 añitos ya llamaba mucho la atención Y la apuntamos a una escuela Recuerdo que fue un día muy feliz porque llevábamos poco tiempo aquí en Alicante Entonces fue una alegría también que llegara nuestra tercera hija Y cuando fue un poquito más mayor empezó a gustarle pues jugar al fútbol con su hermana, con su hermana María fue una niña muy, muy deseada Nací tres meses antes de lo previsto Fue triste y alegre al mismo tiempo Pensé que iba a ser muy débil porque era una niña muy desmadita Siempre dándole elementos específicos Pensé que nunca evacuara fútbol La verdad, no quería una niña pero me salió futbolista desde pequeñita No le gustaban los juguetes de niña Y le gustaba mucho, mucho el balón Es porque nació con el género, el balón Desde los 5 años empezó con las actividades extraescolares Y la verdad que Alejandra ha probado de todo Claro, ella estaba en el colegio y dijo Mamá, quiero jugar a fútbol Y en el colegio había un equipo de fútbol sala Y entonces pues dijimos Pues muy bien, si quieres jugar a fútbol pues te apuntamos Entonces estuvo 3 años jugando en el colegio La verdad que fueron unos 3 años maravillosos Disfrutamos muchísimo Nos lo pasamos muy bien Pero ella necesitaba algo más Y entonces le decía a su padre Papá, yo quiero jugar en un campo con césped Y con chicas El día que debutó en primera Estaba en Antonio Puchades Imaginaron mi emoción y mi alegría Cuando yo estaba ahí sentada en el estadio Y la había saltado al campo Es algo que la verdad nunca voy a poder olvidar Es una niña muy trabajadora Muy exigente con ella misma Y muy sonriente, muy alegre Y la verdad es que estoy muy orgullosa de ella De verla ahora jugar en la primera Iberdrola Pues la verdad es que me siento muy orgullosa De todo el trabajo que ha hecho desde chiquitita A la vez de estar muy orgullosa de mi hija Que se gana la vida como nadie pensaba Que se lo podía ganar una mujer en estos tiempos Cuando estoy en la grada viéndola Pues siento muchísimos nervios Me pongo muy nerviosa Me pongo al borde del infarto Que con 19 años Pues que haya llegado donde está La verdad que es por propios méritos Por su tesón Su constancia Desde pequeña Yo creo que todo eso le ha ayudado Para conseguir sus sueños Le he visto un paseo por el fútbol Le he visto esforzarse mucho Ha unido lo humilde que es Que ha llegado muy lejos Que nos comprende muy bien ahora Seguramente al hacer los adultos La comprensión de la vida Y la comprensión de madre e hija Nos ha unido Lo primero que se me viene a la mente Cuando pienso en mi madre Es los abrazos que me da Y esa energía que me transmite Y para mí es el pilar de la familia Y es una persona maravillosa Y creo que ojalá Nos podamos parecer Tanto mis hermanas como yo En el futuro a ella Siempre nos ha dicho Que nos pongamos en el lugar de los demás Y así podemos entender bastantes cosas En general ser buenos con los demás Porque al final algo tú cuando Lo típico Lo que siempre recoges Entonces si tú eres buena con las demás personas Al final eso es recíproco Definiría en mi madre La mujer tan luchadora Y trabajadora Y humilde Que ha sido siempre y sigue siendo Su alegría Y la capacidad De quitarse las cosas Para vernos al resto bien Y tenerlas nosotros Y siempre he aprendido de ella Que la vida hay que ser muy humilde Porque un día estás arriba Y otro día Estás abajo Y no se acuerda de ti nadie Y los principios y valores Que me sigue dando día a día Sé que es una de las pocas personas Que no me va a fallar nunca Pero estoy muy agradecida con ella Por todo lo que ha hecho conmigo Desde bien pequeñita Y por ser la mujer que es Cuando pienso en mi madre Se me vienen a la cabeza muchas cosas Pero si tuviera que decir una Sería que le das la palabra amor Porque creo que es la persona Que más amor me da Tanto a mí como a mis hermanos Y creo que el amor de una madre Es incomparable Yo creo que gracias a ella Soy quien soy ahora mismo Me ha transmitido unos valores De los que estoy muy muy orgullosa A creer en mí misma A luchar por mis sueños Y a nunca rendirme Una anécdota que guardo siempre Con mucho cariño Es mi primer partido Bueno, mi primer torneo Con la selección española Fue en Portugal Y mis padres me dijeron Que no podían venir Y bueno, yo estaba calentando Y ya cuando nos fuimos Hacia el vestuario Miré a la grada Y estaba mi madre Y me acuerdo que me saludó Y la verdad que me emocionó mucho Y es algo que guardo siempre Con mucho cariño Para mí es La mujer de mi vida Sin ninguna duda Es la persona Que ha hecho todo por mí Y bueno Se lo digo muy poco Pero lo quiero mucho Incluso en los peores momentos Ha estado ahí Para sacar una sonrisa Sin ninguna duda Si se pudiesen elegir Las madres No hubieran elegirte a ti Gracias por no Soltarme nunca Por haberme dado Los valores que me has dado Por haberme Enseñado Que la vida No es todo Ni dinero Ni nada de eso Que lo importante realmente Es Los valores de cada persona Y la familia Y decirte que para mí Eres Mi gran residente a seguir Y que te quiero mucho Por eso Te deseo Felicidad de la madre Quiero decirte Que eres muy importante para mí Ya lo sabes Gracias por ser tú Por ser mi confidente Mi mayor apoyo Y mi guía Te quiero mucho Quería agradecerte Todo lo que has hecho Por mí de bien pequeña Nunca podría agradecerte Ni pagarte con nada Muchísimas gracias Por ser la mujer que eres Y te quiero muchísimo Nada mami Que feliz día Espero que lo estés pasando muy bien Que estés disfrutando mucho De un día un poquito más especial Y nada Feliz día de la madre Feliz día mamá Gracias Alice Feliz día mamá Amuntes de casa